¡Aplausos! La gente nos hace fuertes, las heridas sufren en el alma Y la pieza del amor nos liberamos Llega el tiempo y se lleva a la salida ¡Ay! No te rindas, estoy conmigo No te duermas, estoy conmigo No te escondas, estoy conmigo No te pierdas, estoy conmigo No te tiras, estoy conmigo No te duermas, estoy conmigo No te escondas, estoy conmigo No te rindas, estoy conmigo No te duermas, estoy conmigo No te desnondas, estoy conmigo No te pierdas, te pierdas yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No te vengas, estoy con vos No te vengas, estoy con vos No te vengas, te vengo yo No te vengas, estoy con vos 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!